Hanzik, balón interior para Diakate, hacia afuera para Pappesou. Sou que no se lo piensa si igual, triple, triple para Fundación 5 más 11, Baskonia. La busca, de 3-up, goooooop, Pappesou. Y eso es una de las cualidades que tiene que tener un líder en un equipo de baloncesta. Pappesou, se la quiere jugar de 3-up, como está Pappesou. Buena defensa también ahora sobre Khalifa. Lento la triangulación, el intento de triangulación. Pappesou de 3-up, Pappesou, tercer triple. A Pappesou, Sou se la deja así, bloque, es de 3-up, no, pero ahí aparece Pappesou que está en todos lados. Tamori Wignes, me dio la mano Pappesou, Sou a la contra, Sou a la contra, Sou a la contra, para abajo, Pappesou. Para poner por delante a Baskonia. Un jugador a tener muy en cuenta, sobre todo porque juega de fuera adentro. Y ahora Pappesou, que reclama el trono de este encuentro. Pappesou delante de Joshua Guidi y ahí Guidi no tiene nada que hacer. Le ofrece el bloqueo a André Felipe Barbosa, recibiendo Pappesou. Sou que está con ganas de jugársela delante de Pau Tendero. La penetración de Pappesou, lanzamiento. Qué canasta acaba de meter Pappesou. El rebote a las manos de Pappesou. Está costando ver el aro en estos primeros minutos. Pappesou, Sou, 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 para adentro. Pues si cuesta notar, que ya te digo, está en el torneo de l'Hospitalet, está jugando muy bien. Y prácticamente todo lo que tira entra. Pappesou, defendido por Ian Granja, mete la directa a Pappesou. Como pares a Pappesou. Boníssima l'acció ara amb cistella de Pappesou a Blae. And the answer, Pappesou a Blae, B.ac. Coast to coast, dunking number 19, Pappesou a Blae. Y allí en el rebote apareció Pappesou a Blae, Sou, para anotar la canasta. That's a good tank, number 19, Pappesou a Blae, Sou, two points. Poderosa rebota ara i cistella de Pappesou a Blae, Sou. We others. Bye, guys. Gracias.